Estamos felices porque en nuestro municipio tendremos tres zonas digitales que serán en la vereda La Floresta, vereda El Reposo y la vereda El Trebo lugares donde nunca habíamos tenido conectividad a internet gracias a esa excelente gestión usted sigue demostrando que trabaja en la mano de las regiones y en la mano de los alcaldes y gobernadores hoy su lema o el nombre mejor del proyecto guarda estrecha relación con lo que queremos los alcaldes ejecutar proyectos de desarrollo para nuestras regiones pero también conectar a nuestras comunidades con el progreso de la mano del Ministerio de las CICS de la mano suya seguimos construyendo realidades para el municipio de Chinchina